Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental. ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Yo aseguro que Luis Buñuel no se mettra más en scène a París. ¿Tú has llamado a España? Luis, soy yo, Ramón, que me ha tocado la lotería. Azurdes, unas 8000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Llevan unos días malas. La racha ahora irá a morir. Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad. Pura, desnuda. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente. No para andar jugando. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti. Todo toma un significado diferente. Dalí que de ti. Desnudo. Dos. 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 Dos.